Hola Bruno, cabeza de Inepe. Hola Bruno, soy Barzo, hola Maus, de ratito de saludarlos. Maracaibo, guachín, Maracaibo. Hola Brunito querido, ¿cómo estás maestro? Aló, aló, hola Bruno, ¿cómo te va? Soy Amaro Simpson, tengo ganas de escuchar algo de la mona en vivo. Hola Bruno, ¿estás mortal el ayán que lo llayo? Una mazo. Hola Brunera querida, ¿cómo anda maestro? ¿Qué tienes que yo no tenga? ¿Qué tienes que yo no tenga? Hola Homero, pasate un temito de cachumba, historia de amor Homero. Hola Negro Cucú, desde acá de Miami como siempre, haciéndole el aguante a la banda, a todo volumen papá. ¿Qué onda Bruno? Quería felicitarlo, te reboto, es un astro, es el mejor de Córdoba. Hola Brunito, encima si puedes ir a ver la radio y le dejo una coronita, avísame por favor. Hola Bruno, como anda acá Javier y lo amo a Córdoba. Soy mi compañía diaria, gracias por la compañía, por la buena onda. Grito, escúchame, porque no sé si me pasan los audios, como bajo, busco a los chicos, vengo. Bruno, no te olvides pasarme el número de Control Group. Hola Brunito querido, querido participa por el sorteo de la casa, del auto y la camioneta, viaje a Dubái, los 5 millones de dólares, de Bastián. Hola Brunis, ¿cómo estás? Acá la comadreja no sabe, está como loca. La pipa me ha... ¡Viva la vida! ¡Y que viva Radio Zukiya! ¡Ey!